Categoría Pre Master, sale Francisco Villa España, líder, tratará de vender su chaqueta aquí en su tierra natal, la vega, Francisco Villa España, Categoría Pre, Pre Master, ay, 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 ustedes vieron palo en la otra, aquí es que se da palo de a duro, de verdad, sale con el Gold Time 0.17, Categoría Pre Master, escapado de salida, sale los premasters, vienen Simon Vivertel, ay, 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 Categoria Pre Master Llegamos gracias a Luis Oto Cremedical Team Susana, Susana Grove Y CPS Streamar, distribuidor exclusivo De la marca ENJOR Restaurante La 4F AXA Multiservicio Start the Nono Y alta cama Ay, 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 ay Y alta cama Y alta cama Categoria Pre Master Escapado Dos corredores El 060 al 017 El 050 al 057 Prende Andes o Ramos, va a intentar la fuga, viene Andes o Ramos, los 30 de Guasá. Luego, los 10 de Guasá. ¡Vamos! ¡Vamos! Fabio Urquiza, el líder, activo por la familia, tipo Apoluca, Andes O'Ramos. ¡Intento de puga! Ahí viene Villa. Llega Villapaña, llega Cristófe García. Baja hasta acá, Javi, por la derecha. Nadie le hace caso, dejaron a Javi. ¡Vamos! 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 Allá viene el desarramos. 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 Se murió!!! No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 En este momento se está robando para los que se dieron involucrados. Última vuelta, Última vuelta, Última vuelta, Última vuelta. ¡Vamos! 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 ¡No mire para atrás! ¡Vamos! 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 ¡Masiado lejos! ¡Debe estar súper bien para llegar a sol! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Está sacando ahorita así! ¡ mathismo es listo! ¡Vamos! Última vuelta vamos a ver en todo o nada Ahora o nunca Llegará solo Bueno 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 Viene por la primera posición Viene por la primera posición